Las ventas de turismos en abril han cerrado en positivo y todos los meses que llevamos de año lo han hecho en positivo. Son muy buenos datos, pero eso sí, si los comparamos con 2019 vemos que todavía en abril hemos vendido un tercio menos de coches nuevos y además observamos con más preocupación que son los ciudadanos, tú y yo, los que compramos menos coches. ¿Por qué? Porque seguimos preguntándonos qué coche me compro. Ahora mismo puedes comprarte cualquier tecnología del mercado y además contamos con las ayudas del Plan Moves que aunque tarden hasta dos años en llegar, llegan. No sabemos si el año que viene, porque estamos en un año con elecciones generales, tendremos presupuestos generales del Estado. Entonces, si tienes la intención de comprar un vehículo híbrido enchufable o eléctrico puro, hazlo. Es el momento. Si no puedes y quieres renovar tu vehículo, elige cualquier otra alternativa. Todas, incluso los diésel, gasolina, híbridos convencionales, cumplen con la normativa vigente de emisiones. Lo que hay que tener cierto y certeza es que cualquier vehículo nuevo, privado, es parte de la solución de la descarbonización. Tenemos un parque con una antigüedad de 14 años y sigue creciendo. El vehículo privado nuevo, sostenible y limpio no es parte del problema.